¿HIGH SCHOOL MUSICAL? Que me encuentre con el papá de Valeria wey ¿Cuál Valeria pendejo? Que Valeria dice que... Que la chica del pi... Que la chica del pi... Que nos vamos a cenar Que se la va a cenar Que se la va a cenar Que el pi... Que el pi... Que el pi se la va a cenar Que tu papá y que tu papá Y que todos nos vamos a... A dar Que todos se lo vamos a... Que todos se lo vamos a... Este wey anda vendrino Y que el pinche Emiliano vendrino Y que el corazón Que se va a arreglar pero perro Se la va a acostumbrar Chuchuchuchuchu Chuchuchuchu Calma, calma Calma el pinche Emiliano El pinche saco Que seguro El pinche Emiliano Se va a quemar Con el pinche Emiliano va a dar Y Emiliano Le va a seguir Y aquí estamos con Emiliano Emiliano dice así Chuchuchuchu 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 Chuchuchuchuchuchuchu Chuchuchuchu Además de nosotros Ey, Luis Daniel, chúpale, güey. Chúpale tú, chúpale él. Que le chupen el más cabrón. El pinche Emiliano ya no aguanta. Que le chupen el pinche Emiliano. Y si no, le va a chupar. Que le chupen aquel José. ¡Purre que llegue! 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 Aguas, aguas. A ver pájaro, acuérdate, acuérdate, te veo muy mal. Aguérdate, güey. Sig centimeter, tíete, cabrón. no se paga nada si, 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 si el pinche yona el pinche yona se la va a mamar porque ando asociando con este pinche perro pinche mamá hace pa allá el pinche emiliano se la va a mamar el pinche emiliano se la va a mamar emiliano